Cuando Brahim Díaz salía ayer hacia el autobús del Real Madrid, alguien del chiringuito que estaba por ahí esperando, como siempre pululando, le espetaba algo de tic-tac sobre Mbappé. Y Brahim lo escuchaba. Y el gesto era como de desgano. La cara era de te perdono la vida. Y el momento era tenso. Porque evidentemente en el Real Madrid el temita Mbappé ya está cansando, aunque dentro del vestuario haya ganas, aunque dentro del vestuario haya apetencia de hablar, de comentar, de decir. Lo cierto es que el tema tiene que cansar. Pero cuando además estás diciéndose a un jugador que se puede ver ampliamente perjudicado por la llegada del francés, pues evidentemente es como pinchar en hueso. O mejor dicho, poner el dedo en la llaga. Porque él sabe perfectamente que una llegada de Mbappé es, puff, un misil a la línea de flotación del ataque madridista. O sea, podría volar todo por los aires. Bellingham podría haber retrasado su posición. Rodrigo perder literalmente la titularidad. Él no conseguirla, concretamente. Es decir, no convertirse él en el reemplazo de Rodrigo, sino que lo fuera Mbappé. Y, por ejemplo, Henrik de 9. O sea, que realmente tiene más motivos por los que entristecerse que por los que alegrarse. Y, lógicamente, este gesto, pues, para mí dice mucho y es muy revelador. Entonces, bueno, pues es cuestión de esperar. No hay que volverse locos tampoco. Pero sí que es verdad que la situación de Brahim, lógicamente, pues, no es la más beneficiada por la llegada de Mbappé. Quizá a lo mejor algún otro en la defensa o en el centro del campo se alegra. Pero en el ataque, salvo Vinicius, yo creo que poca gente está haciéndole guiños al jugador. Así que, bueno, veremos a ver si efectivamente la cosa va por ahí o por el contrario. Bueno, a lo mejor nos sorprenden y al final Brahim termina con más relevancia de la que pensamos. No lo sé. Pero lo veo difícil, sinceramente. Lo veo tremendamente complicado porque hay muchos nombres y muy buenos para el ataque del equipo blanco. ¡Suscríbete al canal!